Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Rocket League Bueno estamos acá igual con Satanás, salúdale Satanás como siempre Hola Y pues bueno vamos a darle a ver si es que ganamos en esta porque en la anterior pucha que nos sacaron la mugre que abuso Bueno en el primer gameplay estuvo mejor porque estuvo perdido y ganado ¿no? En la anterior nos sacaron la shit y espero que en este podamos ganar al menos con un gol de diferencia No importa que metamos uno y cero lo demás ¿no? Así que estuve viendo, ahí juego en línea, obviamente tenemos diferentes modos Que hay como se ve dobles, hay de estándar que es 3 contra 3, del caos que es 4 contra 4 Pero no entendía muy bien que diferencia hay con el competitivo Dice sin rango 2 de 10 partidas jugadas, parece que tenemos que jugar 10 partidas de competitivo Como para que nos metan en un rango me imagino ¿no? ¿Tú qué dices Satanás? No sé, podría ser, pero tenemos que acostumbrarnos bien al juego primero Porque bueno en realidad hemos estado jugando ya en competitivo Por eso, yo le metí ahí Pero bueno vamos mejor a dobles, dobles normales Y ahí a ver que tal va la hueá Porque si no vamos a estar perdiendo un chingo Así que vamos a acostumbrarnos primero al juego antes de meternos en competitivos Y a ver que tal va Pero que abusivos nosotros, de como nos metían esos supercabezazos entre comillas No pues, ni Messi güey, no Ni el Barcelona Pero a ver, dice consejo de pro, derrapa con cuadrado, what? Dice con cuadrado, derrapa güey, no sabía que podías derrapar con cuadrado Y tampoco Ahora ya se pasan tan rápido los consejos Ah ya comenzó Si güey Ya me pasé la pelota Ya como siempre Los otros empezaron tarde Ahí va Balón centrado, balón centrado Puta, a ver como va a estar allá La saqué, la saqué, la saqué No saqué O lo justo No, me empujaste No, 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 palo, palo, palo Oh, nada más Maldito palo No nos ayudo Bueno Ah Hasta que ha sido de suerte Porque en realidad Le chocó de por gusto Ahí al final Va de nuevo Se fue un pañado Ay, me pasé el loli Ah, yo también Dale ahí Dale, dale, dale Me pasé de largo Ah Ahí No Joder Yo también me fui muy allá Pensando que le iba a chacar Por gusto Madre Mal lo que vuele el carro Como si fuera un cohete Dios Ah no, pues Si se llama Rocket League Ah no, no No pasa si es cierto Ahí 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 Centro A la vuelta Que ya Puta Muy alto está Ni uno ni otro Chocan Ni siquiera el contra Chocan Sácalas de ahí No Puta Madre No 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 Ahí todavía fue el encuentro Como tortuguita Cansada En el FIFA Está lento Fue la pelota Diciendo Amegra No me alcanzan Mambo Pinche pelota Troll Va de nuevo Ah, me ganó Ahí está La mamá que hice Llamó directo a mí Vale, empujala Amegra Para ahí No No Ahí está Ya Buena Satanás No pude yo darle Pero bien que le hice A ti Mira ese pase Mira, mira Mira, mira Yo me salte Mira Mira ese esquive Para que tú le pegues A la pelota Que pro Mucho Mucho poder A huevo Míralo El otro de arquero Se mete O sea Bueno, en realidad Puedes jugar de tres tipos ¿No? De arquero De delantero Y De ataque aéreo Creo que se llama El otro Y el otro Mira, se está quedando De arquero Pero no la hace Oh, se le fue Ahí va la bola Ay, qué chueco ¿Por qué? Soy chueco Maldita No, no Ah, no Ah, no Ah, malo Ah, malo Ah, malo Ah, malo Amai, solito Lo hemos dejado No, solito No, no, no Tuyo Quítate animal Quítate animal Ahí, ahí Tuyo, tuyo Esta madre Te pasas de largo Ay, no Me pase ahí Me ganó el tiempo No, no, no Tenía que ir más rápido De reacción No, se las entré A ellos Oh, bueno Puta, mapalo Ah Joder Quedó un minuto No 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 Pache Partiene Imagínate Once carros Contra once carros Pache Desmadre Sí Con dos Es difícil ¿Qué será con dos? el otro se va al arco creo que puedes elegir posición porque el otro aparece en el arco ahí está sacala no se la devolvió todavía ya tuya ya tuya autobol mínimo como para decir 2-4 la otra que estuvo 8-2 ya bajó ya la mitad mira nada más ese gol se mamo se mamo 18 segundos para empatar ¿por qué vienes conmigo? debes quedarte a tren quería atacar 10-2 7-6 6 7-6 en el ultimo segundo que hijo de fruta en el ultimo segundo anota con ese cabezazo que mete se mamó se mamó el finchito y un segundo ¿pa' qué chingado? ¿what? un segundo duró como 3 se mamó está mal, estratega, agresivo prodigio, lento me salió me salió la cabeza ese que hace Dubstep del tipo de ratón ahí me salió la bandera de Unreal Tournament, qué bonito a ver, bueno yo digo que estoy listo, vamos de nuevo yo quiero una revancha acá, esto me merece revancha que sí se puede no, el otro mire ok, no me reacciona el McDoft ya no te reacciona ahí está pues no sé cuánto tiempo tendrás qué le pasó a mi carro se volvió blanquito ahí está ya ahora soy azul ya estás listo porque ya te puso lista ya empieza mira mi banderita de Unreal Tournament ¿dónde estaré? ¿dónde estaré? ¿le aliso? cinco minutos de gloria güey somos azul, eh ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va no, no le di si acaso somos azul, eh si no te diste cuenta ¡ah! ¡Dale, dale, dale! ¡tada madre! ese que me vio el palo ¡corre, corre, corre, corre! que debe tenerse entrada, eh ¡tada madre! ¡tada madre! ¡tada madre! ¡tada madre! ¡tada madre! ¡tada madre! ¿qué pasó? vi un boom ahí todavía en medio, en medio del humo vi un boom literal bien ahí justo qué buen lugar que estuviese ¡tada madre! ¡tada madre! pelota de jet te odio ¡oh! ¡ah! 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 no me digas que... ¡ah no! mentira les tiro a ella ¡mire! ¡es golazo! ¡ese golazo de Satananz! ¡tremendo gol! mira, mira, hasta que se entra ahí no la llega a alcanzar el defensa ¡y boom, miren! ¡con la correcta madre! ¡jajaja! y con la bandera le metes gol esta que se mamó se mamó Jotam justification ¡vá de nuevo! Vamos, si se puede, si se puede, la revancha ¡Ah! ¡Ah! Que no le llevo ¡No, pero a mí no! ¡No se! ¡No soy la pelota! ¿En qué momento te di? Como la cámara me centra la pelota, ni te veo Recién me doy cuenta que estamos bajo el agua ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Asco de ver al tiburón para que no sea el mambo! ¡No! ¡Ya no le dieron vuelo! ¡No! ¡Falla la! ¡Falla la! ¡Fajero! ¡Satanaz! ¡Corre! ¡Tamaz! ¡No! ¡Ay! Eso me pasa por fallar ahí ¡Tamaz! ¡Tenía que tocar la pelota! ¡Mira, mira! La pelota estaba ahí Y no la toqué Yo tenía que mandarla para afuera ¡Ah! ¡Maldita defensa que tengo! Bueno, va de nuevo ¡Uno a uno! ¡Ah! ¡No le llegué! ¡Mira nada más esa defensa con el palito! ¡No! ¡Bótala! ¡Bótala! ¡No! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Quítate mierda! ¡Ahí va papu! ¡Ahí va papu! Yo estoy a tu costado defendiendo ¡Ya ya ya! ¡Llévala! 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 No intento botarla para donde estamos nosotros, viendo. De que todos los goles que metes son con octobor. Te la paso, te la paso con tu golpe. Se mamo. Se mamo. Tú estás delante, yo me quedo atrás. No, yo estaba quedando atrás. Pero es que yo estaba más atrás que tú. Yo voy, yo voy, yo voy. Dale. Ya le choqué, pero no le pude centrar bien. Ah, le fui de largo. La madre, pinche cámara. De shit. No está bien la cámara aún, a mi parecer. Cuando está muy cerca la pelago, no sé. No, no, no. Ah, no, no. Ese es su propulsor, está en el tren. ¡Ay, qué pasó! ¡Ya mete gol! Me hicieron volar. Mira, mira, mira. No sé qué pasó, me mató el otro ahí. Buen gol ahí tuyo. Le hiciste, le hiciste con volea todavía por encima de los carros. Se mamos. No, mira, está goleador. Mira, 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 mira. Las entrego, a propósito. Esa fue mi coordinación. A propósito. Sí, mamón, mamón. Va de nuevo. No, 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 no. Eso, ahí. Ya, ya, ya lo entendí. Ya le estoy acertando más a la pelago. Y también tenemos que jugar, bueno. Yo también. Diferentes direcciones, bueno. No es siempre ir a atacar, no. Tenemos que ir a defender. Quedarse atrás. No, 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 no. ¿Dónde está? Ah, mi arco. No lo veía, el arco. Por estar viendo ahí. A la pelota. A ver. Ni modo, eh. Ese gol estuvo... Tenía que seguir retrocediendo. Seguir retrocediendo. Seguir retrocediendo. O sea, ni modo. No. Vamos, vamos. Que así se puede. Estamos ganando por dos goles. Yo sé que estoy ganando por dos goles. No se puede ganar este partido. Ya faltan 30 segundos. Ah. Ve atrás, ve atrás. Me quedo atrás, me quedo atrás. Me quedo atrás, me quedo atrás. LOL. Están ni uno ni otro estos chicos. Otogol. 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 Otra vez. Atala. ¿Qué fue? ¿En qué momento la tocó? No sé. Ah, no. Ahí la tocaste, güey. Ah, no. Espera, mira. Nadie la tocó ahí. Yo fui. Ah. Ya. O sea, tú la tocas y el que mete a otogol igual te la cuenta el último que tocó. Ah, ok. Ah, madre. Ni un gol mío. ¿Qué pasa? 10 segundos. No meto en mi gol. No echas a su madre. Tamaño. 9, 9, 8, 7. Ya ganamos, ya. Usted. Ay, qué chueco. Autogolfe, aunque sea. Bien, ganamos. Me voy a la mierda. Chao. Ay, me quedé boca abajo. Ahí está, me gané una calcomanía de rayito. De Rainbow Queen. A su madre. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Rocket League. Recuerden, si desean más, denle like. Comenten ahí. Desean más Rocket League. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal y al de Satanás. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao. 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 Chao.